Ha pasado más de un año desde que se produjeron las lluvias por el Niño Costero en nuestro departamento y en el distrito de Manuel Antonio Mesones Muros, 130 damnificados a la fecha no han recibido ningún tipo de apoyo por parte del gobierno central, según lo señaló el alcalde Urbano Cieza. Son como 130 damnificados que tiene Mesones Muros, netamente damnificados tenemos como 700, pero damnificados en sí tenemos como 130 familias. Sí, desde el año pasado no ha habido ningún apoyo del gobierno, no ha habido absolutamente nada. Se hicieron unos padrones, se hicieron todo, pero todo quedó en papeles, todo quedó en documentos y nunca ha habido nada. La autoridad lamentó que a pesar de entregar toda la documentación correspondiente, estas personas sigan olvidadas y tratando de conseguir recursos para poder volver a construir sus viviendas. Es muy lamentable porque quien queda mal somos nosotros. La población a veces por desconocimiento piensa que el alcalde es el que debe dar la solución. Nosotros nos encargamos, somos los gestores, estamos luchando ahí con el tema de la reconstrucción. Agregó que este distrito es uno de los que más se vio afectado en la provincia de Ferreñafe por el desborde de ríos que dejaron incomunicada a la población por varias semanas. Pero lamento bastante, de verdad que ese compromiso, supuestamente compromiso del gobierno con la gente más necesitada no se ha cumplido. Tenemos, le comentaba anteriormente a tus colegas, tenemos todos los módulos, todos los módulos de la reconstrucción para toda la provincia de Ferreñafe, lo encuentras arrumado, deteriorándose en el estadio de Ferreñafe. Espera que el gobierno central tome acciones y agilice la entrega de módulos y la reconstrucción de esta localidad.